¿Qué tal amigos de Estaba Paginares? Simoney, Paginares, el 23 de diciembre. Regresamos a San Francisco, Chimalpa. Allá con los chavos de Pollos Martínez, nuestro amigo, el comunísimo Matulas Creisi, y nuestro amigo Contrizado. Ahí vamos a estar, sobre todo nuestra producción de 26 de diciembre. Simoney, la clave es ocupar el Champa-Coo. Completamente gratis, 23 de diciembre, San Francisco, Chimalpa. ¡Buenos amados!